Buenos días, dile buenos días a todos, ahí anda esta princesa, mis preciosos buenos días tengan por aquí en viernes, hoy es día 3 de septiembre, sí, dile buenos días, dile buenos días, qué linda la niña con ese conjuntito, ay mi madre que me la como. ¿Qué pensó? Ahora sí, buenos días nuevamente, ¿cómo están? Ay Dios mío, es una mantequilla, se derrite completa, espero que tengan un día maravilloso, hoy es el cumpleaños de la maestra de Ali, incluso por aquí tiene todavía el globo que le dieron el día primero, aquí está, lo único que él lo pintó y le puso un hilo porque parece que la tirita que tenía, ya vi que se quitó la cinta, la tirita que tenía se le rompió algo y la que anda jugando con este globo es Amelia, él se lo regaló a su hermanita. Por hoy es el cumpleaños de la maestra, así que todos los padres nos pusimos a cuento para regalarle entonces algo en conjunto, o sea todos, a ver que te la quieres poner pero así no es, así no es, te la quieres poner pero así no es, así que ya cuando vaya para la escuela ya después mandarán las fotos al chat de padres y ya veremos qué tal. Aquí tengo un ayudante en la cocina, ahora mismo saqué un paquetico de costillitas para ver si hago una sopa para que Ale almuerce antes de irse para la escuela, entonces ella lo cogió. Y también saqué este paquetico de calamar, a ver si lo voy descongelando, hay que picarlo luego en rodajas o en trozos y ver si hacemos calamar o algo así también en el día de hoy o para almorzar o lo que sea. Dame acá mi amor, dame, muchas gracias mi niña linda. Entonces lo voy a descongelar para picarlo y hacer una sopita a Ale. Les digo mis preciosos, no sé si se puede ver ahí, creo que no tanto, tal vez, sí, sí, sí se puede ver, ya se me están despellejando las cejitas. Las hice el día 30 y hoy es día 3 y han pasado varios días, no me he mojado para nada el área de las cejas, para lavarme la cara me lavo muy bien toda esta zona y después con un algodoncito húmedo me lavo bien como que la parte de la frente pero sin mojar para nada las cejas. Así que ya se me están despellejando, ya se me están levantando todo esto pero no me las toco por nada del mundo. Ahora ya esperar hasta que me toque el retoque, que les estaba diciendo a ustedes que si la corrección, la corrección, porque así se llama en ruso, carexia y por lo general este procedimiento ya en segundo paso en realidad se le llama retoque. Pero yo tratando de traducir de que si corrección de la palabra carexia al español, ¡ay! ¿Quién está ahí abuela? ¿Quién está ahí abuela? Mira, mira, eso es lo de ella, apaga todas las luces siempre, no puede haber una luz encendida que al momento la apaga. Tú sí vas a ser ahorradora de energía muchacha. ¿Qué pasó? ¿Eh? Tú vas a ver cómo te la apaga ahora. ¿Quién está ahí abuela? ¡Abuela! Ten cuidado los dedos Amelia, ven, ven. Mira que lindo le quedó el pelito, anoche se puso varillas flexibles. Mira. ¿Qué? ¿Flexible yo? Flexible. Mira esto, mira, cogió una toalla y se la está poniendo en la cabeza. Amelia. Ven acá. Hasta un cartón de huevo cogió allá por allá vacío. No, 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 está acabando. Ven acá. Acabando. Ven, abuela te llama, ven acá. Ah, porque se soltó el zapato también. Amen, madre. Está en chamán. ¡Eh! 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 Está acabando. Mami, ¿cómo está el disco? ¿Eh? ¿Cómo está el disco? No, no, hasta ahora. Estoy bastante viejo. ¿Ya te puede mover? Ya me muevo. De dónde moverme, mija, porque no es fácil. Ella dice que quiere hacer cosas y eso y yo no la dejo hacer nada. Ahí me estaba hablando de las toallitas, pero de fresca, porque yo las traje y las puse ahí. Y yo lo voy a hacer yo, pero estoy haciendo un huevito revuelto ahora a la niña. Yo no soy mujer de cama. Sí, ella dice que ella no es mujer de cama. Si, yo lo voy a hacer yo, venga, te coger de cama. No, soy mujer de cama. Ella estaba loca, muchacha, por hacer algo. La gente se acuerda a mi rinona, que me quedara el tío. Ay, mami. Pero bueno, lo importante es que ella está muchísimo mejor. Pero ya, no, sí, gracias a Dios y a ti. Ay, que a mí de qué. Ven, si ya lo comen, no sé bastante bien. Bueno, parece que puedo gustar esta niña. Ven. Niña. No, 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 eso es un reguilete. Se conoce la casa completa. Ven. Me encanta últimamente meterse para mi estudio, a mí. Ahí va, mire. Y con un zapato, sin un zapato y corriendo casi. Ven para acá. Ven para acá. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack us if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. ¡Suscríbete! 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 saben se los he grabado un montón de veces acá en el canal primero hago primero le agregó un poco de agua pero estoy haciendo una cantidad hay mi madre porque mi tía marisa ella sí bate reco con el arroz con leche así que también le gusta un montón ustedes saben que le gusta frío pero a mí me gusta caliente con entonces nada como siempre primero le agregó agua para que se vaya ablandando un poco porque hacerlo con la leche demora muchísimo así que primero lo hago con agua ya después le voy agregando la leche en el día de hoy le voy a echar dos latas de leche condensada y también un litro de leche normal leche de vaca pero si estoy haciendo bastante porque somos muchos ustedes saben que a ale le fascina a mí me encanta a no nos aquí a todos realmente nos gusta mucho ahora le agregué dos latas de leche condensada y le voy a estar agregando la leche normal leche de vaca bastante bastante hasta que el arroz este ya ustedes saben extremadamente suave que ya se ablandó bastante con simplemente con agua después que le agrega el azúcar le voy a estar echando vainilla así un poquito ustedes saben que ésta me encanta súper buena vainilla mexicana así que miren a ver que el cómico se ve nada lo voy a revolver muy bien esperar a que ya empiece a hervir y poco a poco y los revolviendo que eso es lo más importante los aquí llegó hoy se mami que todo hace arroz con leche así porque eso me lo dieron en cuando fui a pitioros que no le grabé profe a pitioros cauca leche y otras cosas más entonces según lo que uno paga le dan como estas cositas de regalos de juguete para los niños ríos mientras a los resultados los análisis si me lo fue a buscar en nico y aquí le voy a estar agregando una pizquita de sal miren mis preciosos ya esto casi está ay dios mío ya lo probé ahora mismo está súper bien de dulce así que la verdad que ya lo voy a dejar así para que no espesa demasiado y que después no esté tan duro está espectacular por aquí ya puse en estos cuatro platos le agregue bastante canela por encima todavía queda muchísimo porque miren cómo está la cazuela por la mitad le puse también a mel y un poquito en un vasito estoy esperando que se enfríe para que para que ella coma pero miren todavía queda bastante no tienen por aquí otros cuatro platos muy preciosos que quedaron están de verdad espectacular aquí ahora vamos a comer nosotros también en nico ahora mi tico tomó sopa él va a comerse su arroz con leche después porque al día le gusta frío mi tía se echó aquí en la ratita de leche condensada más el de ella y a nosotros nos gusta caliente acabadito de hacer caliente todavía con el humo mi mamá mira la loma que tengo yo así que buen provechito si alguno de ustedes va a comer algo ahora porque de verdad que o sea me encanta nos encanta a todos el arroz con leche y por ahí está nico dando la melia aquí ya es de noche mis preciosos y miren en lo que yo ando estoy achicharrando la cazuela aunque después la tengo que poner en agua obviamente para que todo eso quemado se le quite pero yo a miren aquí de fondo porque se está comiendo un plato yo me voy a comer la cazuela esa ahora ahí se está comiendo uno de los platos o sea porque ya este es el último sobreviviente rico a él le encanta a él le gusta muchísimo no lo puso en el refrigerador ni nada simplemente se quedó ahí esperaba que se enfriara y se lo está comiendo le gusta muchísimo así pero hoy le di a probar caliente dice que qué rico caliente para eso todo pink itaco y choccus neilica que el tiempo 8 color en el rey a bueno dice que de cualquier manera está rico él le encanta el arroz con leche también muchacho se le pega que para que te cuento miren tanto que hice mi precioso y eso es lo único que queda este fue de alejandro que lo puse para acá porque ustedes saben que él es fanático a la canela y se comió la parte de arriba se comió dos platos se comió sobre todo la parte de arriba y dejó ese único déjame ayudar a mi hijo aquí mami se está comiendo otro con la tomada de arroz con leche más el que dejo alejandro se comió uno y el que dejó alejandro la mitad a mí evidencia miren qué belleza buenos días mis preciosos ay mamá yo voy a ir para donde la fiesta te cuesta sembranza país paz en españa valario puesto ahora a recibir a unos amigos pero es como cosas de trabajo así que no hay lo de mes coránica tibial hublo dice que se vistió de trajes simplemente a ver a otra lado hacer hay un chiquitico que no dice que si yo no sentí la lluvia en la madrugada no nada que ver se que el basurero está cerca de un kilómetro y medio o mejor dicho medio kilómetro que ahora va lo deja y viene para acá ya lo cura trinca digo que lo amo que tenga cuidado pero miren cómo amanece el día un poquito en un lado ahora es que está como diría mi abuelita levantando levantando el día o sea que poco a poco empieza ya a salir el sol y hoy nosotros sí pensamos coger calle hoy es sábado así que nos vamos a dar una vuelta por allá por el centro preciosos para que ya nos arreglamos todos dejar aquí porque esto se abre solo ya nos arreglamos todos y nos vamos a dar una vuelta son las apagados cerrados cerrados cerraron la ventana de arriba aunque aquí está todo pagado ya nos fuimos ya bueno lo que yo voy sacando ahora mamá julio aquí ya marisa por aquí anda poniéndose los zapatos hola así que ahora lo que yo voy sacando agua bueno si ya vamos a salir todo ya cierra y ya voy sacando el carro aquí afuera ya está mi hermano con su sobrina haciéndose fotos y ale dónde está alejandro está por allá afuera también cookie por ahí andan ellos tres me dice a mi foto con mis sobrinos amelita a ver para ver en qué linda amelita que hoy está estrenando este conjuntico que se lo envió una de ustedes apenas estaba yo creo que o yo embarazada o apenas si estaba embarazada todavía y en cuanto lo vi dije cuando ya ya tenga el año sí o sí le va a quedar y miren ahí le queda súper bonito pero de me voy a ir al estadio de Kaliningrado y yo contaba la intención de marciar el cuerpo del día prejuven y en cuanto a los tiempos de madres y cuando le mostré a esta mente que incluso yo tampoco me lo he olvidado para que no me lo he olvidado para que no me lo he olvidado y a lo demás que no me lo he olvidado y a lo demás que no me lo he olvidado y comenzó a llover hasta ahora sí a sol en lo que veníamos por acá a lo menos vieron el estadio de alguna manera de lejos pensándolo bien vamos a regresar por la casa no mira podemos ir a algún lugar que sea como cerrado bueno buscamos cerrado porque está bien que está en candela que entonces lo que pasa es que hace mucho viento para acá porque este río pregordia y está súper grande en esta parte de verdad se siente mucho viento pero cuando veníamos de verdad que había sol mirando el pronóstico o iba a ser sol después del mediodía perfectamente pero bueno no sé qué pasó para acá parece que el pronóstico está o está atrasado o está loco para dónde vamos entonces oye yo les digo que eso es vaya lo que dios decida es lo que se hace miren qué sol y nosotros ya cambiamos ahora de palo para rumbo porque estamos estábamos buscando como estaba lloviendo un lugar que fuera cerrado y decidimos ahora irnos para parte amor y comer pizza tomar helado por allá y dar una vuelta con los niños también pero ahora miren qué sol hace perfecto para haber podido pasear por ahí por el estadio a ver estoy moviendo y después del estadio cambiamos de palo para rumba y digo bueno vamos para el zoológico pero empezó a caer tremendo palo de agua bueno bien que no les miento que el carro está mojado el capó está mojado y ahora miren el sol que hace pero bueno como yo digo lo que dios decida es lo que lo que lo que sucede es lo que dios decide así que vamos para allá y ya otro día salir porque esta semana se promete estar un poco más cálida y poder salir a otros lugares para que ellos conozcan lugares abiertos pero óyeme qué contradicción por la mañana perfecto después empezó a llover y ahora miren de nuevo el sol y miren qué linda se ven las nubes todas blanquitas y ahorita al final miren en lo que terminamos pero bueno algo había cáncer ya que estamos aquí en el centro comercial a emitir ya se está probando aquellos tenis y mamá estos de acá por aquí esto es para mi cuño así que le quedan bien porque ya están loca por algo así blanco lo sientes como día y todo lo sientes cómodo era que lindo están se sienten cómodos en estos son los que me voy a comprar yo me aprecio el chacho tremendo estatus mira o sea yo me pongo ese las canillas momentos se me parten en cuatro mira dios me coja me con esos zapatos nos vamos muy precioso pero miren quién vino acá y todo el neco ahí está mini con eso hermoso o sea en cuanto lo vi y si ando por aquí por donde ustedes están digo estamos en la parte de los niños en cuanto lo voy a entrar así todo con el amoroso ese es mío 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 y se va con el papá 8 y aprón salvo varios 10 días luego va yo siento que todo el día estoy enamorada de de lo lindo y bello que está en el día de hoy está dormido se despertó ahora mismo y bailando está dormido se despertó dale que se fría está así tan linda más niña tan linda mi niña cuando se despertó y vio a su papá y dijo pero si tú no venía con nosotros que como diciendo que estás aquí así que nada y pues eso ya nos vamos estuvo un buen rato caminando por aquí comimos pizza comimos helado que de hecho miren el mío ahí está que todavía no me lo podió comer creo que está está derretido y ya nos vamos sobre todo estuvimos un rato caminando y bueno algunas cositas que se pegó para el familión miren a esta princesa hermosa qué pasó ya estamos en la sí que ya estamos en la casa a ver que tiene que usar ya por arriba a ver a ver ahí baila anda cinturita 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 como hace la vuelta cuidado 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 como hace que rompiste ahí no esté rompiéndote la ropa ay mira como da la vuelta cuidado 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 mi niña linda cuidado cuidado aquí está bien ocupado mis preciosos se compró esta cosita de acá no es todo acá y miren no tiene que armar ustedes saben que él es fanático a todo lo que tenga que ver con construir carritos y cositas y de todo ustedes ven eso así y ya verán entonces cuando él lo arme completamente lo bien que le quedará a ver aquí está el que eligió esto fue en la tienda 10 que mirá entonces él apenas llega esto es lo primerito que abrió y se pone ahí ustedes saben que eso a él le encanta verdad porque te gusta mucho lo vas a terminar rápido no sabes cuando termine me avisa cuando termines de hacerlo me avisa para ver cómo queda si igual que aquí en la caja se ven pero para ver cómo queda así a vivo y en directo no en fotos ven y tú que estás cogiendo ahí que es eso dame acá que ese es el libro del manito de leer dame dámelo gracias gracias mi niña gracias muchas gracias después de un rato muy precioso aquí está la abuela deleitándose con todo lo que hace que todos esos que quedan son son adicionales en caso de que se le pierden algunos de lo que ya tiene armado a ver mi amor guau mira le quedó igualito 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 alejando que se quedó que se quedó botán a ver que él estaba tomando jugo me aprendaba de qué color es este morado aquí porque aquí verde aquí verde aquí rojado bueno lo que pasa que aquí lo muestra de un color pero en realidad pues dentro vino de otro color pero le quedó igualito igualito que es eso entonces sí pero como a 10 y na 10 y na 10 y na miren esto es lo que pasa por la por la línea del tren como se le llama eso a los que son así chiquiticos si por eso en español eso dos personas para acá y hace así lo que no sé cómo se llama pero no sé cómo se llama realmente la verdad sinceramente pero miren le dicen chip y tengo oriente pero bueno miren qué lindo líquido guau está escapado está escapado alejando realmente si eso vas y no se hizo basura como que no quien no vota eso es basura así que no me estés coleccionando basura ok guarda las cositas está que sí es necesario pero lo demás hay manual de instrucciones si quieres también lo puedes guardar pero ya la caja es basura me miren estuve pasando por aquí por la tienda kiki eso alejandro lo eligió para el kiki y venden accesorios y cositas así para el cabello y eso eso yo si eso lo eligió para su hermanita estás acá para el pelo entonces bueno miren así como se ve son estas dos y por acá viene este que trae cuatro lacitos de diferentes colores también lindo bueno son felpas pero haciendo un lacito en la parte central por acá vienen estos acá y lo pueden ver mejor tienen un osito en el centro y vienen por acá las liguitas para el cabello están estas de acá que son maripositas pero ya esto vienen siendo como una fincita y a ver a no es decir y está de acá está de acá estas que me gustaron para un conjuntito que ya tiene como un colorcito mostaza así entonces están bien bonitas también pero bueno su hermano les eligió esta y esto fue un kit de pegatinas que él se eligió mira alejandro una cantidad de stickers de carritos se te había olvidado se te había olvidado y nadie me compré vitamina d que necesito tomar vitamina d los resultados los análisis arrojaron que estoy falta de vitamina d así que ahí me la compré me dijeron que tengo que tomar una cápsula diaria bien como vienen si se ven así que desde ahora me voy tomando una una pila quiere que también además sí pero bueno yo le compré a mi mamá el otro día vitamina b un complejo completo de vitamina d b b b y se la está tomando y dice que le está mejor verdad como que las otras que te habían mandado entonces no sé vitamina d puede si quieres puedes también mira otra porque todo y también es bueno sí claro mira entonces si quieres puedes tomar eso que te falta el sol con falta de coger sol la vitamina d natural es el sol obviamente pero uno obviamente viviendo en estos países países la vitamina d l es insuficiente y en los análisis los resultados viste que me salió con signo de exclamación que estoy falta pero extremadamente falta de vitamina d o sea no tengo para la vitamina d entonces si no hay sola ahora pues ya me la tomo así ni modo y no te salió nada en los exámenes te salió bien está mejor que yo que vamos a comer ahora mis preciosos miren estuvieron cocinando mi tía y mi mamá porque yo estaba trabajando entonces hicieron calamares qué rico vamos a ver y para que una ensaladita verdad y bueno arroz a nicopapa por aquí también está esto que es lulaki bag con otras cositas ahí que realmente con la verdad no sé ni cómo se llama pero bueno en provecho si alguno usted va a comer ahora y nuestro respetivo platanito verdad como buenos cubanos que somos de papi vas a comer calamares de papi vas a comer calamares porque aquí está melita que se despertó ahora mismo preciosos por aquí ando traje la computadora para acá y todo para subirles el vídeo porque como les dije estaba trabajando ahorita y ya me faltaba simplemente esperar a que se exportara para subirlo así que lo acabo de publicar y me voy a tomar el tiempo de sentarme un rato y responder sus comentarios así que por aquí me voy a despedir porque después de eso me voy a bañar aprovechando que amelia está bien tranquilita y abajo con todos y este si tratando de dormir un poco les mando un beso bien grande espero les haya gustado muchísimo este vídeo que el día de hoy fue un caos total o sea no nos salió realmente todo lo que lo que queríamos hacer desde un inicio pero bueno como les digo dios sabe por qué hace las cosas y lo que sucedió en el día de hoy era lo que tenía que suceder ya mañana será otro día les mando un besito y nos vemos en la próxima los quiero mucho